Continuamos, continuamos totalmente en vivo. Esto es El Vocero. Ustedes vieron hoy, antes de empezar el espacio, parte del programa que hacemos los sábados en Teleuniverso con el ingeniero Mario José Díaz, el circo deportivo. Estamos muy orgullosos de ese trabajo y creo que Waldir, luego del vocero, va a colocarlo de nuevo para las personas que no tienen acceso al Canal 29 del Universo, pues puedan verlo a través de Baitoa TV, Canal 18. Y también decía hace un ratito que estaremos en diciembre trabajando en Microvisión, un contrato que nos han ofrecido solo por el mes de diciembre. Así que estamos muy animados de seguir trabajando. Seguimos en Venga la Tarde también. Bueno, hace un ratito estaba con nosotros el señor Ulises Rodríguez y yo decía que había un rumor circulando en Baitoa y quise como hablar a Angie en la conversación y Angie me dijo, no, hay que esperar que otras personas sean quienes lo digan. No sé cuál es la sorpresa que vamos a recibir hoy en el vocero, pero sí estoy seguro que estaremos conversando con personas que conocen de línea frontal lo que está sucediendo en el municipio de Baitoa y cuáles son las cosas que vendrán en los próximos meses que restan a esta gestión y a él le gusta que yo diga a la siguiente también, con nosotros, Bernardo López. Bienvenido, alcalde. Muy buenas tardes, Leo, Angie y a todo Baitoa, el país y el mundo a través de las redes. Siempre es un placer estar con ustedes y este grupo de personas que me acompañan de la mano con los buenos servicios de Baitoa y a su disposición. Sí, por ahí veo al señor Isabel Peña López, que ya tiene un ratito en el estudio, también la señora Nancy Estrella, que es la nueva candidata a regidora por el PRM en Baitoa. Bienvenida, ¿dónde está? Está por acá. Bienvenida al vocero. Bernardo, cuéntame, ¿qué se mueve? Bueno, nosotros como partido del PRM estamos en una jornada de crecimiento. Evidentemente, debemos que aunar fuerzas para que lo que está pasando en el país, en Baitoa y el país, ya deje de pasar. La corrupción está arropando, el pueblo dominicano y tenemos una opción de poder y entiendo que es el cubrir con lo más limpio para gobernar un país que tenemos ahora mismo, en Luis Abinader. Estamos tratando de llevar a las urnas la mayor cantidad de votos para que sea contundente con un 65%, 60% la victoria de Luis Abinader. Nosotros localmente estamos bien posicionados y estamos en crecimiento. Muestra de ello, tenemos a la nueva candidata a regidora, Nancy, que fue anteriormente candidata a vicealcaldesa por el reformista. Y así tenemos también una gran primicia que entiendo que debemos también darla hoy. ¿Cuál es la primicia, Bernardo? No la postergue. De que el compañero Pedro Ángeles también nos estará acompañando la boleta como regidor. ¡Bien! ¡Señores! Angie, déme la mano, venga. Oficial, Pedro Ángeles Pérez, candidato a regidor por el Partido Revolucionario Moderno. A nosotros nos hablamos de... Felicidades, Angie. Gracias, gracias. A nosotros nos hablaron de tener una reserva y yo cuando escuché la palabra reserva, que es del alcalde y del partido, yo dije, la reserva debe ser una reserva moral, una reserva de lucha, una reserva no solamente del partido ni de la boleta, sino una reserva del municipio de Baitoa. Y entendemos que en las luchas de Pedro Ángeles está contemplado lo que realmente significa la palabra reserva para Baitoa. Tenemos la reserva para los años venideros poder hacer un Baitoa mejor juntos. Él desde la sala capitular y nosotros en la alcaldía. ¡Wow! Yo no podría agregar un solo párrafo más a la descripción que has hecho de Angie con esa reserva. De verdad, yo lo escuché por ahí, no se entera de todo, pero escucharlo de tu voz y con la motivación que le has colocado, realmente no puedo esconder que me emocionó aquí en el aire. Así que, Pedro Ángeles, quiero que usted dé su opinión. Le agradezco, Leonardo, y no es para menos sentirse así cuando usted recibe esta información. No tenía la autorización de dar esta primicia, así le dije en el aire cuando estaba el diputado Ulises Rodríguez, que eso le correspondía al alcalde y le correspondía a la dirección de dar esa primicia. Pues, ¿qué puedo yo decirle? Aquí hay un trabajador de toda la vida. No pienso tanto en ser regidor, porque un regidor es lo que yo he sido toda la vida. Servirle al pueblo de una forma u otra. Y si me dan la oportunidad de nosotros estar ahí representando una boleta, no voy a ser diferente, no voy a cambiar mi personalidad, no voy a cambiar las cosas que he hecho hasta ahora, sino más bien el trabajo que puedo hacer en favor del partido, en favor de la candidatura de Bernardo, en favor de la candidatura de Luis Abinader, y estaremos dispuestos, pero sin cambiar lo que son los ideales que yo siempre he tenido con mi pueblo. Eso no va a cambiar. Bueno, yo felicito al PRM, creo que es una decisión política muy sabia, muy inteligente, muy sopesada, como le ha caracterizado al PRM Baitoa, desde que apareció Bernardo en el ambiente político de Baitoa. No dar pasos a ciegas, sino todo planificado y con efectos reales en el electorado. Aquí están otros precandidatos. Escúsenlo, en este momento queremos simplemente disfrutar de este hecho histórico, de que por primera vez uno de nosotros, de lo que hemos fundado los medios de Baitoa, aparecerá en una boleta y la gente tendrá la oportunidad de darle el apoyo a esas ideas que por años se han venido proyectando aquí en el vocero. Mira, cabe destacar algo. Bueno, nosotros estamos conformando una boleta, precisamente con la imagen y semejanza de lo que nuestro líder Luis Abinader nos ha pautado. Si tú te das cuenta, nuestra boleta estará conformada por personas que bien podrían ser candidatos a alcaldes de cualquier municipio del país. Tenemos un peso pesado y con mucha experiencia, que es Isabel Peña López. Ha demostrado que no es una persona que se vende, vende sus ideas. A nosotros mismos en la alcaldía nos hemos parado de frente muchas veces a discutir ideas, porque tiene las propias. Tenemos a Nancy Estrella, que fue anteriormente ya candidata a vicealcaldesa de Baitoa, una muchacha muy querida en todo el municipio de Baitoa, la conocen y tiene una trayectoria de bien social que bien podría ser también una candidata a alcaldesa. Nuestra vicealcaldesa, que actualmente la tenemos en la boleta, será la servidora de la Lima, Eduviges Jiménez, que ahora mismo es una persona valorada prácticamente dentro de la gestión, igual que el alcalde. Pedro Ángeles, que no fue fácil conseguirlo, le vamos a decir. Ustedes saben que Pedro Ángeles, en este mismo medio, ha hecho luchas frontales contra lo que entiende de la alcaldía no ha estado bien y nosotros lo habíamos aceptado como tal. Es decir, un luchador de Baitoa y sus ideas han sido incorporadas. Una vez sus ideas fueron incorporadas dentro de la gestión, él dijo, bueno, sí puedo dar el paso, porque realmente nos costó mucho trabajo tenerlo dentro de la boleta, pero como Luis nos dijo, tenemos que buscar esas reservas. Y no solamente significa una reserva, sino también un amigo del nuevo presidente, del próximo presidente de la República, Luis Abinader, porque fue fragmentado por él mismo y le ha dado seguimiento desde que se incorporó en el PRM. Háblame de Ramón, para que no hay un lío con Ramón. ¿Tú conoces a Ramón? Ramón Acosta, no, Ramón Acosta realmente, usted sabe que tiene prácticamente en un puño la sección de San José y Mocán, y mucho del municipio de aquí, de aquí, de Baitoa Centro también. Evidentemente tengo que dejarlo en este caso de último porque no está presente, porque es lo que toca en un protocolo de comunicación. Ramón, un luchador incansable. Varias veces lo he dicho, que Ramón es una persona que enérgicamente, ustedes lo conocen más que yo, en las luchas reales de Baitoa. Mucha gente tenemos una doble moral al momento de decir que estamos luchando por el municipio. Pero no todo el mundo da la cara de frente a decir, yo estoy aquí presente, y no importa lo que piensen de mí, simplemente queremos un cambio para Baitoa y lo hemos tratado de lograr con gente enérgica como es Ramón Acosta. Bueno, y obviamente Baitoa ya sabe que Bernardo es el candidato del PRM a la alcaldía, luego de ser el ganador de las primarias que se realizaron el pasado 6 de octubre. Bernardo, no tenemos quizás la disponibilidad de tiempo y el momento para desarrollar una entrevista ya propiamente como Bernardo el alcalde. Vamos a seguir trabajando con Bernardo el dirigente político. Pero sí me gustaría escuchar tu parecer sobre la situación política que vive el país y que las principales encuestas en este momento han ponderado el candidato que usted apoya, posiblemente a ser el próximo presidente de la República. Mira, nosotros como Baitoa, yo lo voy a enforcar desde nuestro municipio, tenemos una oportunidad única en la historia del país. Tenemos un candidato que está muy identificado con Baitoa, ya que es prácticamente nuestro vecino, nacido en la comunidad de Sabana Iglesias y toda su familia vive por ahí y mucha de ella. Entonces nosotros tenemos la certeza, número uno, de que va a ser presidente. Pero también tenemos la certeza de que nos ha reiterado el compromiso que tiene con Baitoa y con Sabana Iglesias. Ha hecho ya acuerdos escritos con nosotros sobre la construcción del acueducto, sobre la verdadera reestructuración de las vías de Baitoa, ya que hemos tenido ahora mismo sí una alegría mediática con lo del asfalto, pero todos sabemos que es un asfalto político. Ahora mismo recorremos las calles de Baitoa y aunque no nos estamos enlodando, en muchas de ellas sabemos realmente que no tienen un desagüe adecuado, porque estamos tratando de engañar al pueblo de Baitoa con un compromiso que tenemos hace años, 20 años sin tener un grano de asfalto, y vienen y nos lo tiran prácticamente tirado, como decimos nosotros en el campo. Pero entonces tenemos ahora mismo una coyuntura histórica, porque tenemos una persona de peso en la boleta, tenemos una persona que tiene la capacidad de gobernar un país y que los problemas económicos, sociales, de seguridad de Baitoa, no los ataca solamente con promesas, los ataca con números, con presupuesto y con una identificación clara de cómo se harán las cosas. Bueno, finalmente Bernardo, el municipio, ¿qué puede esperar de la alcaldía en este mes de diciembre? ¿Qué actividades tienen ustedes programadas para atraer el espíritu navideño? Bueno, nosotros desde el año pasado incorporamos algo a la familia Baitoera, a todas las comunidades, que fue las cenas navideñas. No tanto así unas fiestas populares, como le llamamos, sino una cena navideña para en todas las comunidades poder reunir, no solamente las familias de bajos recursos, sino toda la familia Baitoera que podamos compartir o converger en un solo día, donde ahí se olvida la política, ahí se olvida de qué partido tú eres, sino solamente como baitoeros unificarnos y saber cómo está el vecino ese día, compartir y de una manera u otra, todos los problemas de Baitoa, olvidarlo por ese momento y ser uno solo ese día. Bueno, pero eso significa que tendrán esas actividades o que están planificando algo distinto en esta ocasión. No, esta vez lo único que estamos haciendo es tratando de mejorar lo que hicimos el año pasado y tendremos zonas navideñas en todas las comunidades de Baitoa. Ok. Así es, así es. Bueno, usted mencionó lo que se va a hacer ahora, en diciembre, yo voy un poquito más allá. La alcaldía todavía tiene hasta mayo, ¿verdad que sí? Como alcalde. Yo quisiera saber cuáles son las obras que tiene prevista el alcalde hacer en todo el municipio de Baitoa. Nosotros tenemos en esta gestión hasta abril, en la otra gestión hasta abril. Quiero decir como alcalde, porque de mayo para allá sigue siendo alcalde. Yo sabía que no le iba a dejar pasar. No, realmente nosotros tenemos, mira, nosotros nos hemos caracterizado en el municipio de Baitoa por varias cosas, la limpieza, el ornato, el deporte, que ha sido un auge tremendo lo que hemos dado. Pero tenemos varios puntos estratégicos ahora mismo que tenemos que trabajar. Número uno es el vertedero municipal, que estamos tratando de mudarlo para que no sea un problema de contaminación al río Yaque, que desde aquel entonces yo entiendo que debió ser algo que debió atacar el mismo pueblo, no dejar que lo incorporaran en ese lugar donde está ahora. Tenemos, vamos a trabajar en el embellecimiento general de muchos espacios. Lo que es el departamento de plazas y parques estará trabajando de manera ardua en este término de presupuesto y en el presupuesto que viene. Ustedes vieron el ejemplo donde ya le pusimos el nombre La Lima, le pusimos el nombre Que Baitoa Centro, así continuaremos con todas las comunidades, San José, San José afuera, los melaos, los ciruelos, las aguas, estaremos haciendo espacios recreativos para la familia, embellecimiento general lo que estamos tratando, de que cada quien entienda que su pedacito es el más bonito que existe en el mundo y que Baitoa se conforme realmente como un municipio de los mayores visitados realmente por lo vistoso que vamos a tener en cada comunidad. Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, tres temas a destacar, Pedro Ángeles oficialmente candidato a regidor por el Partido Revolucionario Moderno, la alcaldía anuncia una vez más la realización de cenas navideñas en las comunidades de Baitoa y finalmente lo que Bernardo destaca, la conexión que tiene el candidato presidencial del PRM con el municipio de Baitoa. Yo debo decir, Bernardo, que a pesar de que nosotros tenemos una relación típica de comunicadores y autoridades, a veces con cariño, a veces nos distanciamos, mucho respeto por tu crecimiento político y tu desarrollo a nivel comunicacional también, la capacidad que tienes para expresar las ideas y la madurez política. Te felicito de corazón. Bueno, tengo maestros dentro de esto. Es decir, Isabel está ahí como un chiquito tranquilito, pero ustedes saben que Isabel tiene unas ideas que realmente como equipo, somos un equipo. Un político formado desde su adolescencia. Exactamente. Que él llegó diciendo a los heros, no, yo no soy político. Y ahora, señores, ¿es o no es político el hombre? Ahora mismo lo que toca decir es que estamos trabajando política para mejorar el municipio de Baitoa. Perfecto. Retomando la idea, le digo que nosotros, en mi voz está el mensaje del partido, pero realmente nosotros somos un equipo. No es solamente la idea de Bernardo López desarrollada, sino que venimos con un consenso dentro de unas ideas políticas donde ustedes saben que tenemos todos los regidores, tenemos los candidatos nuevos, los suplentes, tenemos los dirigentes de todo el municipio, tenemos la vicercadeza, tenemos un equipo de trabajo que tiene ideas propias, es decir, cada uno tiene su visión de lo que quiere de Baitoa, del municipio y lo que quiere mejorar. Entonces, todo eso converge precisamente en una sola locución que es seguir el cambio de Baitoa. Excelente, Baitoa, mayoritariamente con propuestas jóvenes para continuar en la alcaldía. Nos alegró bastante cuando llegaron jóvenes como Isaad, como Ramón, como Abel, como Bernardo y los demás. Y ahora la boleta del PRM vuelve con propuestas jóvenes. Así que les felicito, lo mismo que el Partido de la Liberación Dominicana. Eso significa, Isaad, que realmente tenemos un futuro promisorio en este municipio y eso es motivo de alegría para nosotros, lo que estamos observando el proceso. Bernardo. Gracias por venir a todos. Yolanda, usted es joven todavía, oye. Aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta que nos dicen con relación a los caminos que el ayuntamiento ha estado interviniendo para posterior ser asfaltado. ¿Hasta dónde llega la inversión que tiene que hacer la sindicatura para arreglar los caminos vecinales para que se le pueda asfaltar? Porque veo una crítica muy fuerte que han estado haciendo algunas personas, a lo mejor no entiendan, no saben, lo que el ayuntamiento debe hacer para que eso se pueda, se le pueda arreglar los caminos y pueda ser asfaltado. Miren algo. Yo creo que la gente debe olvidar el morbo político a la hora de hacer una crítica, tanto a una alcaldía como a cualquier gestión del país dentro de la política. Solamente entiendo que una forma crítica, objetiva, debe tomar los números que realmente cuesta arreglar un kilómetro de camino, en horas de greda, en horas de rodillo, que es lo que nosotros tenemos como competencia. Material que hay que depositar. Nosotros tenemos como competencia, pero vamos a lo más mínimo, vamos a lo más mínimo, que es hora de greda y hora de rodillo. Tener una hora de greda y una hora de rodillo diario dentro de un municipio son en conjunto 5.500 a 6.000 pesos por hora entre los dos equipos. Entonces, por 8 horas, ¿cuántos tú tienes? ¿Y cuántos días tenemos nosotros trabajando en los caminos? ¿Tiene Baitoa ese presupuesto? Yo creo que la objetividad debe primar. El esfuerzo que se ha hecho para preparar esos caminos es evidente que no viene propiamente a la alcaldía. Ahora, ¿de dónde viene? Vamos a decir que Dios lo mandó. ¿Humana? Que Dios le dio la oportunidad a Baitoa de que ese reto que el gobierno nos quiso hacer de que si preparan caminos, habrá asfalto. Nosotros simplemente lo tomamos como como la oportunidad de demostrar a la Baitoa que fuera del presupuesto económico que tenemos tan limitado podemos hacer las cosas con ayuda de, precisamente como le digo, ayuda de Dios pudimos hacerlo. Bueno, vamos a cerrar el programa porque no podemos quedar aquí la tarde entera hablando con Bernardo porque el hombre es muy habilidoso, Luli, con el micrófono en la mano. Ahí está su amigo Luli y su feria del pescado. Lo vamos a apoyar con todo. Realmente, desde la primera vez que nos abordó con el tema quisimos darle el espaldarazo y así lo hicimos y realmente seguir apoyándolo porque se da la casualidad de que mucha de la gente que va para esa feria va a pasar por nuestro municipio de Baitoa y es parte del desarrollo ecoturístico del municipio de Baitoa. Es decir, tenemos que apoyarla como si fuera nuestra y así lo haremos. Bueno, pues nada, yo espero los contratos para animar las cenas navideñas de la alcaldía y que no se pongan bravos si otra gente me lo da también porque es verdad, esto es Navidad, esto no es política. ¿Es así o no es así? No, no, eso viene, eso viene, permítame... Regidor, ayúdeme porque tengo que estar pegado ya con la gente. Permítame felicitar una actividad que se realizó esta semana en Los Ciruelos a la señora Jenny Rodríguez y a la esposa de Alfredo... Señorita... ¿Cómo señorita? Ella no está casada, Jenny. Ella está casada. Llegué con los alineamientos del partido. Señorita... Pero felicidades Jenny, felicidades a Ana, la esposa de Alfredo Matías con esta fundación del CIDEL. Organizaron esta actividad con los candidatos a regidor. Todos fueron invitados. No sé por qué la otra parte no asistió, pero es un debate que se debe hacer frecuentemente para escuchar las propuestas que tienen cada uno de los regidores, el alcalde y todo el que está aspirando a estos cargos para así poder el pueblo tener una información de quién me gusta, de por qué yo puedo votar por ese candidato. Excelente. Pedro Ángeles, para cerrar en alto, vamos a darle la oportunidad a los comunicadores que acompañan a Bernardo del Partido Revolucionario, me refiero a Kirsi, a Isaac, el que lo desee, para que le dé la bienvenida a usted a la boleta del partido, ya con la opinión de la base. Si Isaac tomó el micrófono, terminamos en alta y arriba y ahí cerramos el programa. ¿Lo hacemos? Venga, Isaac. Bueno, buenas tardes de nuevo. Nosotros, como Partido Revolucionario Moderno en Baitoa, es importante primero decirle al pueblo que este partido, más que un partido político, es un partido comunitario, y en su accionar lo ha demostrado. Tenemos personas que están en la iglesia de las diferentes denominaciones cristianas teniendo directamente el necesitado en ese sentido, espiritual y físicamente. Tenemos personas que están en los asuntos medioambientales, tenemos personas que están también en el deporte, tenemos personas que están en las diferentes áreas importantes que hay que desarrollar en el municipio. No hay, no hay, ni siquiera una coma de desperdicio en la boleta que el PRM va a presentar a Baitoa. Cuando a nosotros nos consultaron sobre la decisión de incorporar a Angie como candidato a regidor, a pesar de que nosotros, sabiendo la popularidad que tiene Angie, como el voto de los regidores es preferencial, no lo dudamos dos veces en decir que es una acertadísima decisión, porque la figura de Angie en él se refleja un comunitario de los pies a la cabeza. Y como los ideales del PRM, conjuntamente con los de Angie, son los ideales que desarrollan a Baitoa y que estamos en vía de eso, porque se nos quedó decir que el ayuntamiento ha tenido que intervenir todos esos caminos en estos tres años que tenemos, porque las autoridades pasadas, en seis años, no fueron capaces de darle mantenimiento. La propia palabra de Dios nos dice a nosotros que no miremos hacia atrás, que siempre estemos pensando hacia adelante para que no nos convirtamos en piedra. Y es por ello, Baitoa, que invitamos a que no nos convirtamos en un municipio de piedra, sino un municipio que siempre está mirando hacia adelante, en un municipio de desarrollo, en un municipio que queremos encaminarlo de la mejor manera. ¿Y cómo podemos hacerlo? Votando el 20, por el Partido Revolucionario Moderno, en todas las denominaciones. Primero en febrero, por este manjar de candidatos que vamos a presentar en la boleta municipal. Angie, bienvenido a este proyecto del PRM, bienvenido a esta boleta municipal. Y nosotros, más que orgullosos, y nos quitamos el sombrero para darte la bienvenida, y seremos un espacio importante, porque gente como tú debe incorporarse a este partido que todo lo ha dado y que lo va a seguir dando por el municipio de Baitoa. Gracias y bienvenido. Ahí cerramos en alta. Regresamos el próximo domingo. Muy bien.